Muy agradecida por la invitación al Comité Organizador del Congreso y sobre todo agradecida a ustedes que están hoy acá, un día tan lindo que nos ofrece la Ciudad de Buenos Aires y estamos en esta oscuridad. Bueno, vamos a hablar sobre un poquito de evidencias en el tratamiento de bronquiolitis. El objetivo que tenemos hoy es, bueno, hablar un poquito de la epidemiología, presentar diferentes tratamientos para la enfermedad y discutir la factibilidad de sostenerlos y reconocer las limitaciones que cada uno tiene en su lugar con respecto al paciente, al medio social y los profesionales. Como todos saben, la bronquiolitis es la infección respiratoria baja más frecuente en los lactantes y el germen que mayormente se encuentra en los virológicos que se realizan es el sincicial respiratorio. Según el boletín de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud de la Nación, se esperan aproximadamente 320.000 casos anuales en nuestra República en el periodo invernal, situación que hace colapsar a cualquier servicio aún estando preparados. Como podemos ver en este slide, en el primer año de vida de las 68.000 muestras que se remitieron, se encontraron 25.000 positivas para el sincicial y ustedes pueden observar la gran frecuencia, más de un 80% de positividad para el virus sincicial respiratorio. Con respecto al tratamiento, es un motivo fundamental de debate entre todos los equipos de salud a nivel mundial y Argentina no queda exento a esto. Por eso vamos a considerar para esta charla algunas guías clínicas como las de la Pediatrics, el NICE de Reino Unido, las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud de Cataluña de España del año 2010, las recomendaciones de la SAP y las guías de manejo de bronquiolitis del Hospital Garrahan con actualizaciones del 2015. Cabe aclarar que las guías de práctica clínica son una ayuda para la toma de decisiones en la atención sanitaria, pero no es obligatorio su cumplimiento y nunca va a sustituir el criterio del personal sanitario que esté atendiendo al paciente. Por eso uno, tómala o déjalas. El sistema GRADE es importante que les aclare porque va a valorar la calidad de la evidencia científica. Hay algunas recomendaciones que son fuertes o débiles, que va a decir que sí lo debemos hacer y algunas que es fuertemente recomendable que no se deben hacer. Este sistema nos permite simplificar la clasificación de las recomendaciones. Bueno, si decimos que la evolución de la enfermedad bronquiolitis es en su mayoría autolimitada, vamos a terminar la charla y decimos que no vamos a hacer ningún tipo de tratamiento. Pero el objetivo es mantener al paciente monitoreado, evitando las complicaciones que puede tener y poder abordarlas adecuadamente. ¿Qué queremos evitar? Que el paciente tenga apneas, que haga hipoxia o una claudicación respiratoria, que necesite una asistencia respiratoria mecánica u otro tipo de asistencia respiratoria. También debemos tener en cuenta algunos pacientes que tienen mayor riesgo a sufrir estas complicaciones, como son los menores de tres meses, que son el mayor dolor de cabeza en cualquier institución sanitaria, porque son los que más demandan atención y los que más se internan. Los prematuros, los pacientes con enfermedad pulmonar de base, la desnutrición, los niños con cardiopatías congénitas, aquellos con enfermedades metabólicas o neurológicas y los pacientes con cualquier grado de inmunodeficiencia congénita o adquirida. Vamos a hablar sobre el tratamiento. Esto es una foto de nuestro servicio. El paciente se encuentra internado en el servicio de emergencias en un área que llamamos quirofanito. Esto demuestra el colapso. Esta foto es del año 2012, donde tuvimos una epidemia que sobrepasó todas las instituciones y todo el recurso humano que había factible. Bueno, vamos a hablar sobre el oxígeno, que es el rey, es el único que fue demostrado ser eficaz en el tratamiento de la bronquiolitis. ¿Por qué? Se comprobó que es broncodilatador, se comprobó que es vasodilatador y que disminuye el trabajo respiratorio. Por supuesto que su tratamiento va a ser para la hipoxemia y se va a indicar en la dificultad respiratoria grave que presente en la oximetría de pulso, en la saturometría, que sea menor a 92%. Algunos reportes del American sugieren una saturación del 90%. Por supuesto que la indicación de la administración de oxígeno debe ser indicando qué dispositivo se va a utilizar, con qué flujo de oxígeno se va a utilizar y siempre que esté humidificado y calentado. Creo que más adelante una de mis colegas va a hablar sobre dispositivos de suministro de oxígeno, así que le vamos a dejar a ella que se explaye un poco más. Muy bien. Con respecto a los broncodilatadores, tenemos la adrenalina, motivo también de controversia. Todos los estudios que evaluaron la utilización de la misma no evidencian un efecto positivo, un real beneficio. El único que pudo haber demostrado algo es un reporte de Cochrane que lo que demostró fue muy poco significativo. Sí, la gran mayoría de los estudios coinciden que el uso de la adrenalina muestra mayor frecuencia de palidez y de taquicardia en los pacientes que se les indicó. Seguimos con el salbutamol, también controvertido su uso. Quien demuestra utilizar el salbutamol en la persistencia de la enfermedad es un consenso de la sociedad de pediatría que solamente recomienda su utilización si en el primer momento que el paciente, en la primera consulta, el paciente con bronquiolitis, se le hace salbutamol y responde, es la única indicación en que se puede sostener el tratamiento. Pero el resto de las guías y las revisiones sistémicas concluyen en no recomendar su uso. También los que no demostraron eficacia, muchos estudios por supuesto no lo demostraron, pero en los que sí, la mejoría de los pacientes fue clínica o de oximetría de pulso, la eficacia o la mejoría fue moderada y transitoria, pero no modificó en ningún momento el curso de la enfermedad, la evolución de la enfermedad, las tasas de ingreso ni la estadía hospitalaria. La solución hipertónica nebulizada o el suero salino al 3%, el que informa un uso beneficioso, no así en la clínica, es una revisión de Cochrane que informa que los pacientes que utilizaron, que se les indicó la solución hipertónica nebulizada, tuvieron un día menos de internación hospitalaria. La sociedad de pediatría y la American, la academia americana, perdón, no evidencian la utilización de la solución hipertónica. Antibióticos, ¿cuántos de ustedes indican o encuentran en una indicación médica antibiótico un paciente exclusivamente con enfermedad bronquiolitis? Está reportado un 40% en el Ministerio de Salud de la Nación. Yo creo que si cada uno se pone a ver en sus sitios de trabajo, puede encontrar más alto porcentaje. ¿Qué es lo que ocurre si uno empieza a invadir al paciente? Porque el paciente que llega con bronquiolitis se lleva el combo, se lleva el laboratorio, se lleva la radiografía, y en la radiografía uno siempre puede encontrar algún infiltrado o alguna condensación que pueda haber y no necesariamente tiene que ser bacteriana que justifique el antibiótico. Por eso antibióticos no deberían tener, salvo que el paciente tenga alguna infección bacteriana concomitante comprobada y sí se lo va a tratar para la infección específicamente que tenga, que sea bacteriana y que lo justifique. Hay dos estudios que se hicieron que se utiliza antibiótico, pero no por su efecto antibacteriano, sino por dos efectos que puedan tener sobre la vía aérea, que son el efecto inmunomodulador, cambios que producen a nivel de las citoquinas, que podría llevar a una supresión de la hiperreactividad bronquial. Y otro de los efectos, la inhibición de la transmisión colinérgica, que daría lugar a la relajación del músculo liso de la vía aérea. Pero les repito, no como tratamiento antimicrobiano, sino por este efecto que podíamos encontrar. El estudio de Tajan, bueno, administra claritromicina durante tres semanas. ¿Qué demostró este estudio? Menor duración de la estadía hospitalaria, por ende, menores costos. Menor duración de la oxígeno-terapia y menor tasa de reingreso de estos pacientes. Y el cambio, el estudio de Neiber, en cambio, se utilizó acitromicina y no demostró diferencias significativas. Otro de los usos controvertidos es el corticoide. Todos los pacientes con bronquiolitis, o la gran mayoría, en su indicación, tiene indicado hidrocortisona, dexametasona, de acuerdo al lugar donde trabajen. ¿Por qué? Se cree que por las características que tienen los corticoesteroides de reducir el edema y la inflamación de la mucosa, podríamos utilizarlo por la fisiopatogenia de la bronquiolitis, también podríamos utilizarlo en esta. Pero ningún estudio confirma que esta versión sea adecuada y que mejore en el tratamiento de la etapa aguda. Como así, tampoco se demostró que tengan o prevengan las sibilancias luego de la enfermedad, como tratamiento preventivo. También hay trabajos de heliox, es una mezcla gaseosa de helio y de oxígeno, no evidencian su uso, aunque todos coinciden en que la ausencia de los efectos indeseables que pueden tener otros tratamientos. Sí se vio que en algunos trabajos se asoció el heliox como fuente de nebulización de algún fármaco, como el salbutamol, y se observó que en los estudios que se hicieron heliox o que se hicieron como agente de transporte, la droga llegó mucho mejor distalmente. Es lo único que se comprobó. La ventilación no invasiva, tampoco hay guías de prácticas clínicas que evidencien su uso, solo hay una recomendación basada en una opinión de expertos donde sugiere utilización de BNI en pacientes con distrés grave y amneas que demostraron una reducción de la PCO2. Y lo que tiene es pocos efectos secundarios, eso sí todos coinciden, solo en el reporte que hay en la bibliografía, demostraron dos episodios, o sea, dos eventos de lesiones nasales por el uso del dispositivo y un neumotórax que no fue necesariamente, que no tuvo que ser drenado. También una de mis colegas va a hablar sobre ventilación no invasiva, así que le vamos a dejar a ella. Sí, todas las guías y todos los consensos coinciden en el tratamiento de sostén, la posición semisentada en decúbito dorsal con la elevación de la cabeza, la normotermia, considerando que una hipertermia va a tener mayor consumo de oxígeno, la hidratación y la alimentación. Si el paciente tiene una frecuencia respiratoria menor de 60, sí podríamos alimentarlo en forma fraccionada y con todas las pautas de cuidados que se le da al cuidador. Y en el caso de que tenga más de 60, también se lo puede alimentar con la provisión de una sonda nasogástrica y fraccionada. Y la mayoría de los consensos indican que con frecuencias respiratorias mayores de 80, suspender la alimentación. Lo más importante sería prevenir la bronquiolitis. Antiguamente se creía que todo era por aire, todo era por gotitas, el aislamiento respiratorio. Y se vio que nuestras manos, las manos de los profesionales sanitarios son los que mayormente transmiten las infecciones en las instituciones. Por eso me parece muy apropiado poner los cinco momentos del lavado de manos y mantenerlos en cada consulta y en cada atención. También tenemos la profilaxis pasiva que se utilizó, se está utilizando el palibizumab, son anticuerpos monoclonales específicos, donde el ministerio definió grupos de riesgo para inmunizar. Prematuros menores de 32 semanas, menores de 1.500, prematuros con displasia. Se observó que disminuyó en un 55% de las internaciones los pacientes vacunados y en un 45% de los prematuros y en un 45% en los pacientes menores de 12 meses con cardiopatías congénitas, que estén inestables, por supuesto. Esta utilización del palibizumab disminuyó la estadía hospitalaria y disminuyó los días de oxígeno. Me gustó este artículo que salió en el PRONAP 2016, un trabajo que se le hizo en el Hospital Alacia de Santa Fe, donde ellos se propusieron hacer una guía práctica y describieron el tratamiento y la evolución de 180 pacientes internados con diagnóstico de bronquiolitis y vieron que la utilización de corticoides y de broncodilatadores no sirvió. El 90% no utilizó corticoides y dos tercios no utilizaron broncodilatadores. Me gustó mucho este trabajo porque puede ser para algunas instituciones un motivo de poder hacerlo y poder comprobarlo y que lleguemos todos a un acuerdo. Por lo tanto, al momento en que nosotros diagnostiquemos un paciente con bronquiolitis y pensemos, le voy a indicar salbutamol, le voy a indicar soluciones con solución hipertónica, le hago bromuro cada cuantos minutos, le indico el corticoide, se va de alta, le doy algún tratamiento preventivo, pensemos si lo vamos a utilizar y realmente qué efecto tiene. La prevención de la bronquiolitis es de suma importancia. A pesar de que la mortalidad disminuyó gracias al aumento de la complejidad de los servicios donde los pacientes son atendidos, la morbilidad sigue siendo importante, consumiendo grandes recursos físicos y económicos que altera cualquier sistema sanitario. siendo las medidas de prevención y de sostén siempre las más relevantes. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.